hola chicos estamos aquí esta mañana para explicaros acerca del embarazo y los gatos y esto viene al caso de que hemos recibido un montón de consultas vuestras sobre mujeres que se quedan embarazadas sus familias que deciden tener niños y qué ocurre entonces con estos animales ok antonio que podemos hacer en el momento de quedarnos embarazados porque los médicos lo que realmente recomiendan es echar a los gatos de casa y tú no te quieres deshacer de tus niños vale pues emi no te tienes que quitar de los gatos vale se tienen que tomar una serie de medidas eso es cierto porque existen varias enfermedades parasitarias fundamentalmente que los gatos nos pueden transmitir pero te voy a explicar de una manera muy fácil cómo evitarlas fundamentalmente y seguro que a todo el mundo le suena la toxoplasmosis no esta palabra tan rara pero que es muy común es cierto que es una enfermedad común porque todavía hay mucho ambiente rural en españa donde los gatos salen a la calle se pueden parasitar y nosotros nos podemos infectar desde este toxoplasma que al fin y al cabo es un es un protozo que lo transmite el gato lo transmite el gato a través de sus heces pero nosotros nos podemos infectar de diferentes maneras también comiendo carne cruda también nos podemos infectar toxoplasma porque justo el embarazo o qué problemas pasa el embarazo porque si nos podemos infectar durante todo el periodo de nuestra vida porque nos preocupa el embarazo pues bien el momento del embarazo de la mujer es un punto crítico porque es cuando digamos la mujer menos defensas tiene esto es muy lógico porque el organismo de la mujer se prepara para gestar dentro para tener dentro algo que la mitad no es suyo para no rechazarlo baja sus defensas pero baja sus defensas con todas las consecuencias frente a parásitos tienen las defensas bajas también es por eso que la toxoplasmosis se aprovecha y hay que tener cierto cuidado porque la toxoplasmosis puede afectar a los fetos y cómo podemos hacer para evitar la infección con toxoplasmosis el gato va a la arena escarba hace sus caquitas es muy importante retirar las cacas diariamente porque la caca según es expulsada del cuerpo del gato no tiene la capacidad de infectarnos pero cuando han pasado 24 48 horas esas cacas van a esporular y es justo en el cambio de las cacas cuando más se suelen infectar también creo que es muy importante de que no la embarazada cambie lo que sería la arena del gato pues hombre si podemos poner a trabajar al marido mejor pues muchísimo mejor claro si eres una mujer embarazada y tienes gatos es muy importante saber si tu gato tiene o no toxoplasmosis para eso debes acudir a tu veterinario llevar una muestra de heces y hacer una técnica una prueba que se llama pcr en la que se va a detectar cualquier pequeño indicio de que exista toxoplasma en esas cacas y si tu gato tiene toxoplasma entonces debe ser desparasitado y debe ser tratado es proceso para para esto es verdad es una prueba muy sencilla y además podemos tener los resultados en tres o cuatro días pero en casa uno mismo que es lo que puede hacer que es lo que puede cambiar de lo que sería la vida del gato para que evidentemente no nos infecte con la toxoplasmosis bueno la alimentación del gato ya como te he dicho antes sobre todo evitar que coma carne evitar que coma carne cruda evitar que cace evitar en la medida lo posible que salga a la calle y si le puedes alimentar con productos de origen de pescado en vez de origen de carne animal pues muchísimo mejor además de como te he dicho antes que sea preferiblemente el marido el que con regularidad cambie el sustrato el suelo digamos la arena que le vamos a poner al gato para que deposite sus cacas aquí tenemos el sustrato que más recomendamos que es el natural liter de papel que va muy bien para los gatos seca muy rápido y además no produce polvo una cosa muy buena que tiene el natural liter de papel es que no deja arena pegada en las patitas no deja trozos pegados a las patas por lo tanto no te va a esparcir las cacas y la arena por toda la casa y y y Gracias por ver el video.